¡Buenos días! Es hora de desayunar. Hora de desayunar y, como de costumbre, a esperar a que Alex se despierte. ¡Buenos días! Sigo un poquito cojo, como habéis podido ver, y, bueno, me he despertado un poquito más tarde que Miquel porque había un mosquito rondando toda la noche en mi oreja que no me dejaba dormir ahí. Pero bueno, ya me he despertado y empieza un nuevo día. Tengo ya la avenida lista para desayunar. Y después vamos a abrir varios paquetes que me hacen bastante ilusión, uno de Nike y otro de YouTube. Así que voy a desayunar y nos vemos en unos minutos. ¡Otro! ¿Por qué empezamos? Para el de YouTube, creo que todo el mundo sabe qué es esto, ¿no? Sí. Vamos a abrirlo. Me encanta abrir paquetes, Miquel. Te digo, es una cosa de las que nunca me canso. Mirad lo que hemos conseguido junto con vosotros y gracias a todos vosotros, la placa de YouTube. Es decir, que en persona se ve bastante guapa. Está bastante bien. Yo las que recuerdo de cuando era pequeño, que se las veían los youtubers, no eran así. Han mejorado. Se ve bastante decente, pesa bastante, se siente rica en las manos, la verdad. Esperemos que nos dure. Bueno, ¿la podremos colgar en el salón de casa de Barcelona? Ya no nos jugamos a Barcelona, seguramente. Dentro de poco. Cuando esté este vídeo subido, ya pues he elegido un piso. Vamos a por el siguiente paquete, va. ¿Qué tenemos por aquí? Te has pasado un poco, ¿eh? Oh, ¿qué tenemos por aquí? Ah, el paquete de Nike. ¡Bien! Nike, Miquel Nike. Su nombre es Nike. ¡Bien! ¡Hola! Están guapísimas. Las nuevas React flipas. ¿Con esto podríamos correr como Kipchoge, Alex? La pregunta es si Kipchoge podrá correr como nosotros después de que tengamos esto y las otras. ¡Buah! Esto también mola, ¿eh? ¡Cool! ¿Cuáles quieres, Alex? Ya sabes que yo soy bastante fardón. ¿Tienes fardón? ¿Te gustan estas? Ya sabes que yo no soy tan fardón. Así que perfecto porque me gustan las otras. Yo me quedo con estas 100%. Desde que probamos las React con Nike, que fueron las primeras zapatillas de running así serias que probamos, solo hemos usado React porque nos gustan mucho. Hemos probado otras, pero no nos gustan tanto como las React. Y estas son las Nike React Infinity Run que tienen la tecnología React de la suela. Te da un 7% más de rebote y todo eso. Pero la buena noticia, solo había una cosa que no le gustaba a Miquel de estas zapatillas, que la suela era un poco estrecha. Y es más ancha que la de antes. Es verdad, cierto es. Yo tengo que decir una cosa. Once you go React, you don't go back. Además es verdad, ¿eh? Otra cosa que me han explicado los de Nike, las zapatillas React están enfocadas para entrenar con más amortiguación y por tanto para prevenir lesiones. Muy necesario, porque yo tengo la rodilla jodida. Que la verdad no tiene nada que ver con correr. Ojalá corriera en vez de hacer otras cosas. Así estaría más fuerte. Bueno, Miquel, suficiente cháchara. ¿Nos las probamos? Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Y es que vamos a hacer un reto de Nike que se llama correr mola, que consiste en correr 10 kilómetros en todo un día. Lo puedes hacer en partes, 5 kilómetros por la mañana y 5 kilómetros por la tarde. O los 10 kilómetros seguidos realmente lo puedes hacer como quieras, mientras sea durante el día de hoy en el que estamos grabando. Y nada, vamos a ir a una vía verde que hay por aquí cerca. Ya tengo mis React puestas, así que a correr. No te vas a correr todo hoy, ¿no, Alex? Estoy un poco cojo aún, no puedo correr. Pero vengo a acompañar a los chicos que van a probar los zapatillos. Office del Isidro. Es decir, que no, yo a lo mismo que nosotros. ¿Eh? Desde que llevo esto, vamos, corro como... ¿Has venido con amigos y amigas? Parece que no nos podemos deshacer de Paula, ¿eh? Le gustó el vlog. ¿Alegaciones? Yo prometí que les iba a robar el vlog algún día. ¡Eh, traviesa! ¡Le da vergüenza! Ven, suena sinvergüenza a la vida real, ¿eh? Suena sinvergüenza a la vida real y mírala ahí quedándose detrás de las cámaras, no sabe si entrar o no. Podemos decir que ahora es una convergüenza, entonces. Sí. ¿Qué? Correr, para mí, es uno de los deportes más guays. Me ayuda a despejar la mente. Me siento mejor físicamente. Yo tardé en que me gustara, eh, correr, es decir. Tardé, pero ahora me encanta. Soy súper motivado, me encanta, salgo a correr y... Tiene falta explicar lo de los ronquidos, no sé si te acuerdas. Pero si no, ronca. Es que ahora ya no ronco, ahora ya no ronco, pero... Que yo me he quedado varias veces a dormir a casa de Alex hace tiempo, sobre todo. Que justo cuando apaga la luz decía, bueno, Carlos, toca dormir, que mañana hay que madrugar. Apagaba la luz y de repente se oye ya. Y yo ya estaba bueno, empieza la noche. Y desde que corro parece que no ronco ya. Tengo mejor corazón, mejores pulsaciones. Así que chicos, si queréis dejar de roncar, compraros una React, salid a correr y dejaréis de roncar. Si queréis, podéis usar la aplicación de Nike, que es lo que nosotros usábamos para entrenar. Yo la uso siempre. Por ejemplo... Por ejemplo... Y de vez en cuando me vas chivando ahí. Llevas un kilómetro, velocidad, tanto. O sea, que está de lujo. Y aparte de eso, te puedes poner entrenador, te puedes preparar para un plan. Imagínate que quieres correr 5 kilómetros. Y dices, quiero correr 5 kilómetros dentro de no sé cuánto tiempo. Hay como un entrenador virtual. Que te planea entrenamientos para correr durante X tiempo, hasta donde tú te pongas, para correr un 5K. Y te entrena, te ayuda a mejorar. Es bastante guay. Como siempre, para los que les interese, la app de Nike, está el link en la descripción. Puedes ir al App Store y poner Nike Run Club, cargarla y puedes empezar a usarla a partir de ahora. Con esto, vamos a correr. Vamos a correr y yo os acompaño con la bici. Y nos motivas, entrenador al maíz. Nos motivas. Y os motivo yo. Derrape aquí, antes de salir. ¿Sí? Derrape. Vamos, derrape, donde derrape. ¡Primo, que no tengo rodillas! Bueno, hemos acabado ya el 10K. Hemos acabado la carrera de correr mola de Nike. Y Carlos y yo nos hemos motivado bastante. Y al final hemos acabado haciendo un 47-30. Y la verdad que los últimos kilómetros le hemos apretado bastante. Os paso con Alex. Yo no he corrido porque estoy lesionado. Pero hemos visto que había olas, así que vamos a ver si se puede surfear. Tenemos las tablas aquí metidas. Bueno, la verdad es que ya teníamos una pequeña pista de que había olas y las hemos metido por si acaso en el coche. Alex, ¿quieres que ponga una canción Sentida? Inclusamente. Va así, Juanito, ponos otro brazo y seguimos. ¿Ponga una canción Sentida? Sí, sí, sí. No hace falta que lo grabara. Hay como 150 kilómetros por hora de viento y olas enanas. Así que, bueno, voy a sacar la tabla pequeña por... Pero llevas tu bañador con el... No sé por qué. El más flow del armario. Cuando llevas un bañador con flow, las olas no importan. ¡Ey! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!